y bueno más que todo toquemos hoy el tema del sistema cerrado es lo que va a entrar al primer parcial ¿qué es un sistema cerrado? es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior pero este sistema acá puede intercambiar calor o trabajo hay dos tipos de sistema cerrado que se divide el límite fijo y lo que es el límite móvil cuando hacemos referencia acá al límite fijo y límite móvil ¿qué es lo que digo? en el límite fijo como ustedes pueden observar ese que se encuentra rojo es el límite todo lo que se encuentra acá rojo por más que yo llegue a calentar un recipiente o ya sea un tanque el límite va a quedar acá estable por lo que se llama límite fijo el otro ejemplo, el límite móvil acá son los dispositivos como ser cilindro émbolo o cilindro pistón yo cuando caliento el pistón sube para arriba cuando enfrío el pistón baja para abajo así que lo que es sistema cerrado siempre se divide en dos partes límite fijo y límite móvil hoy día vamos a tocar lo que es netamente el límite fijo ¿cuál sería lo más importante de un sistema cerrado? como dice el enunciado, sistema cerrado la masa total siempre es constante por más que yo lo caliente o yo lo enfríe la masa inicial es igual a la masa final por algo se llama sistema cerrado así que es lo más principal eso como teoría y toquemos acá lo que es el sistema cerrado el límite fijo generalmente eso tiene unas características la primera característica de esto es que tiene generalmente dos estados termodinámicos un estado inicial y un estado final generalmente pero esto puede ser depende al enunciado si el enunciado le dice se calienta hasta 80 grados se calienta después hasta 100 grados se sigue calentando hasta 200 grados ahí puede seguir subiendo eso depende del enunciado pero por lo general siempre tiene dos estados un estado inicial y un estado final la característica principal de lo que es acá el límite fijo es la siguiente este dispositivo acá siempre trabaja a volumen constante acá los dispositivos son el recipiente los tanques o el recipiente herméticamente cerrado son lo mismo recipiente tanque o recipiente herméticamente cerrado esos trabajan siempre a volumen constante ¿a qué hago referencia con eso? si yo acá lo caliento si yo acá comienzo a calentar el tanque por más que le meta harto calor este tanque acá no puede comenzar a aumentar de volumen tampoco se puede encoger siempre trabaja a volumen constante todo lo que son el tanque o recipiente rígido igual si yo lo enfrío este dispositivo acá siempre el volumen total es constante entonces esa es la principal característica que un recipiente rígido o un tanque siempre es a volumen constante ¿cuál sería la otra característica? que generalmente lo que es el tanque no produce un trabajo es decir, el trabajo acá es cero ¿por qué? porque el trabajo es igual a la variación de volumen si el dispositivo termodinámico no varía el volumen entonces no produce trabajo no da trabajo ahora acá está la gran incógnita a no ser que haya algo a no ser que tenga acá un agitador si es que tuviera un agitador o una resistencia eléctrica recién hay un trabajo negativo ¿a qué hago referencia con eso? si ustedes ven cuando están haciendo cualquier tipo de problema ven esta cosa acá entonces esto, ¿qué es lo que hacen? esto genera un trabajo negativo por más que tengan un tanque acá sí hay trabajo ¿por qué? hay un agitador o una paleta si ustedes ven esto lo que es una resistencia entonces acá sí hay trabajo esta resistencia acá y este agitador eso hace que el dispositivo o el tanque o el recipiente tenga un trabajo negativo pero si ustedes no ven lo que es lo que tenemos acá si ustedes ven que no tiene esto tampoco tiene esto entonces el trabajo es cero no hay trabajo pero si tuviera agitador o resistencia hay un trabajo un trabajo negativo más que todo entonces esa es la principal forma siempre que sea un recipiente rígido o un tanque el trabajo es cero si es que no tiene resistencia o agitador si tiene resistencia o agitador hay trabajo que es negativo y eso se puede calcular sí se puede calcular más que todo eso entonces ¿cuál sería la otra incógnita acá? como dijimos todo sistema cerrado al decir sistema cerrado ¿qué es lo que es constante? la masa es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado entonces como un recipiente rígido el límite fijo es a volumen constante por tanto si la masa es constante y aparte el volumen total es constante ¿qué sería el volumen específico? si yo sé por teoría que el volumen específico aquí es igual es igual al volumen total sobre la masa eso es igual el volumen específico si esto es constante y esto es constante automáticamente el volumen específico también va a ser constante ¿a qué hago la referencia con eso? que el volumen específico 2 el estado termodinámico siempre es igual al volumen específico número 1 siempre que sea lo que es un recipiente rígido un tanque o un recipiente herméticamente cerrado entonces siempre que sea límite fijo tanque o recipiente volumen específico constante por más que tenga agintador por más que tenga resistencia el volumen nunca va a cambiar eso tengan en cuenta y eso es lo más principal que debo usar de teoría recipiente rígido no hay trabajo a no ser que tenga agintador o resistencia recién hay trabajo negativo pero un recipiente rígido siempre trabaja a volumen constante es decir volumen específico 2 igual a 1 porque es constante y la masa es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado con esa teoría acá recién puedo resolver cualquier tipo de problema que me dé de recipiente rígido hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta sobre esto está clara esta parte o algo ¿no he entendido algo? ya pasemos a la siguiente diapositiva después ¿qué tengo acá? tengo lo que es la primera ley de la termodinámica ¿a qué hace referencia esta primera ley? simplemente es una fórmula la teoría elige la voy a explicar cómo deducir y demás la fórmula acá de la primera ley la tengo acá en propiedades intensivas y propiedades intensivas que dependen ¿por qué digo intensivas? porque estas dependen de qué dependen de la cantidad de masa o materia acá tengo lo que es el calor total menos el trabajo total es igual a la variación del hígido interno total siempre eso en propiedades extensivas que dependen de la masa si el enunciado me da masa o volumen debo trabajar siempre en propiedades extensivas siempre que me den masa o me den volumen total si el enunciado no me da masa tampoco me da volumen total yo debo trabajarlo siempre en propiedades intensivas que estas no dependen de la masa ¿no? ¿a qué es igual esto? calor específico menos trabajo específico es igual a variación a variación de energía interna específica nada más lo que es energía cinética energía potencial acá siempre está expresado ¿por qué? porque para un sistema cerrado esto siempre es igual a cero en teoría la fórmula de la primera ley es como pueden ver todo eso pero siempre se desprecia esto y esto ¿por qué? porque no hay acá lo que es energía cinética no hay velocidad tampoco hay potencial porque no hay altura esto lo vamos a tocar cuando entremos al segundo parcial cuando damos lo que es turbina compresor y además ahí si se ve el tema de velocidad o altura pero para el primer parcial solamente la primera ley es esta en propiedades intensivas que tiene la masa o volumen y esta en propiedades intensivas que no tienen masa ni volumen y aquí es igual acá el calor total calor total es igual a calor específico multiplicado por la masa trabajo total es igual al trabajo específico multiplicado por la masa y toquemos acá el tema de las unidades ¿cómo sé qué unidad ocupar? si ocupo en propiedades intensivas que dependen de la masa la unidad de todo eso ¿en qué va a ser? kilocalorías ¿no? bueno en nuestro caso acá que sería kiloyouls ¿no? esto está acá en la delantela ¿no? en cambio si ocupo acá en propiedades intensivas va a ser kiloyouls sobre cada kilogramos nada más después ¿qué más puedo decir? por si acaso el tema del calor acá puede ser positivo o puede ser negativo es indiferente ¿por qué digo que es indiferente? ¿por qué depende de lo que hago? si el calor acá sale un calor positivo si eso sale positivo ¿por qué? ¿por qué es positivo? porque seguramente el dispositivo termodinámico se está comenzando a calentar porque el sistema se comienza a recibir calor el sistema comienza a calentarse recibe calor por lo tanto al hacer el cálculo de la primera ley si o si de ese día es positivo si es que se está comenzando a calentar pero si se comienza a enfriar acá lo que es el calor de ese si o si negativo si comienzo a enfriar sale negativo ¿por qué? porque se comienza a enfriar ¿y por qué se está enfriando? porque el sistema termodinámico está comenzando a acceder calor al interior entonces si acá es positivo es porque se calienta o si el enunciado me dice se calienta el calor que voy a colocar si o si debe ser positivo si el enunciado me dice se enfría cuando calcula el calor si o si debe ser negativo nada más positivo se calienta negativo se enfría simplemente eso y esto es la primera ley de la termodinámica ¿no? con esto acá pasemos a hacer lo que son los problemas ¿no? la en el tema acá del diagrama es muy fácil ¿no? voy a explicarlo rápidamente esto acá es el punto crítico del punto todo lo que baja esta curva acá es la curva calidad igual a cero que sería líquido saturado ¿no? de este punto acá todo lo que baja esta curva hacia abajo es calidad igual a uno que sería vapor saturado todo lo que se encuentra fuera de la campana en cualquier punto de acá esto es líquido comprimido todo lo que se encuentra fuera de la campana en cualquier punto de esta parte acá es vapor calentado ¿no? y todo lo que se encuentra acá dentro de la campana se llama estado de mezcla o vapor húmedo lo que se encuentra dentro de la campana ¿no? y esta cosa que se encuentra acá de verde esta verde acá son la isoterma ¿qué es una isoterma? solamente es la temperatura ¿no? cada presión tiene su diversa temperatura ¿no? entonces se llama isoterma cuando yo quiero graficar 100 grados esto va arriba llega acá al punto va recto y baja abajo si yo quiero 200,10 ¿cómo haría el diarama? el diarama lo hago de la siguiente forma lo mismo acá voy recto esto sube arriba y esto baja hacia abajo digamos que este es de 100 grados acá ¿qué va a hacer? acá va a ser 150 grados si yo quiero 200 grados ¿qué es lo que hago? hago más arriba de vuelta esto acá recto esto sube arriba y acá baja hacia abajo esto ¿qué va a ser? 200 grados y así ¿no? mientras sea mayor lo voy subiendo más arriba mientras sea menor lo hago más abajo de la curva y este es el diarama P- entonces cuando hagamos cualquier problema voy a ocupar un pequeño formulario que sería alguna fórmula necesaria como será acá el volumen específico que es igual al volumen total sobre masa y cuando me encuentre mezcla ¿qué es lo que hago? ocupo la fórmula acá la calidad es igual a la masa el vapor sobre masa total si lo hago en función a la masa si lo hago en función a lo que es el volumen específico sería acá volumen específico del estado termodinámico menos el líquido sobre el vapor menos el líquido y también se puede hacer en función a la energía interna en tal vía o en tropía nada más entonces con esta fórmula acá y con lo que hemos tocado de teoría se puede resolver cualquier tipo de problema empecemos a hacer lo que es el problema de su práctico el número 9 entonces más que todo lo más complicado de lo que es el sistema cerrado es saber leer el enunciado y saber interpretarlo si ustedes interpretan bien el problema sacan cuál es su presión inicial o qué quieren llegar lo demás es netamente mecánico es fácil es fórmula tabla fórmula tabla así que lo más complicado siempre va a ser leer el enunciado y tratar de interpretarlo tratar de entender el problema así que pasemos acá qué dice esto lo primero que ustedes hacen en su examen en su práctico lean el problema 1, 2, 3 hasta que ustedes puedan entenderlo veamos qué dice esto el enunciado acá me dice lo siguiente un recipiente rígido claramente al decirme acá un recipiente rígido qué es lo que yo hago dibujo acá lo que es un recipiente rígido un cuadradito qué más me dice el enunciado tiene un volumen de 0,566 metros cúbicos me dice acá que tiene un volumen de 0,566 muy bien este es el volumen total de qué del recipiente acá coloquemos acá el volumen total del recipiente de cuánto hacen 0,566 cuál es la unidad la unidad de esto es metros cúbicos qué más tengo aparte el enunciado acá me dice lo siguiente y contiene vapor recalentado muy bien yo sé que eso es el vapor recalentado qué más aparte me dice el enunciado me dice acá a una presión de 500 kilopascales acá me da la presión del recipiente muy bien qué digo acá la presión de esto de cuánto va a ser la presión de este recipiente es 500 kilopascales coloco acá 500 kilopascales qué más me dice el enunciado aparte y 250 grados centígrados esto es la temperatura por lo tanto lo que hago acá es colocar la temperatura número 1 de cuánto va a ser la T1 acá va a ser de 250 grados centígrados coloco acá 250 grados centígrados entonces esto qué es acá esto acá es su estado inicial qué me dice el enunciado se enfría el vapor me dice acá que se va a comenzar a enfriar se enfría por lo tanto qué es lo que llevo acá yo acá el esquema coloco coloco acá está comenzando a enfriarse a perder lo que es el calor entonces acá coloco qué signo acá qué es lo que dijimos en la parte de acá si es que se llega a enfriar qué signo va a ir va lo que es el signo negativo porque se enfría por lo tanto en la parte de acá coloco lo que es el signo negativo muy bien y qué más me dice el enunciado me dice que se enfría hasta cuándo se enfría se enfría hasta hasta que el vapor se vuelve vapor saturado hasta que se vuelve vapor saturado entonces esta parte de acá lo que hago es colocarle plomo y yo sé que voy a comenzar a enfriar el recipiente hasta que se vuelva vapor saturado por lo tanto en la parte de acá coloquemos esto de color rojo y lo que hago ahora es dibujar otro recipiente para mí este recipiente es su estado inicial el estado inicial es el estado número uno yo lo enfrío esto hasta cuándo entonces acá lo que hago es dibujo de vuelta el recipiente y lo pongo más o menos por acá entonces esto que sería acá su estado final del recipiente estado número dos ese estado dos qué es lo que tiene acá el estado dos acá tiene lo siguiente hasta que se vuelve vapor saturado muy bien coloco esto acá y colocamos acá el estado dos cuando me dice acá lo que es vapor saturado de cuánto es la calidad la calidad de vapor saturado sería acá uno o cero cuánto coloco acá en la calidad dos ok avanzamos la identidad uno qué dijimos cuando es un vapor saturado de cuánto es su calidad de cero uno o va en un rango de cero a uno ya por si acaso siempre que sea vapor saturado la calidad acá es igual a cuánto la calidad acá es igual a uno porque esto es vapor saturado entonces tengo esto acá yo sé que es vapor saturado la calidad es igual a uno que tengo más aparte el enunciado no me da nada más que me pide calcular me pide acá calcular la presión final muy bien acá me pide encontrarme la presión final por lo tanto en la parte de acá coloco lo que es la presión dos presión dos qué es lo que me pide calcular después me pide calcular el calor transmitido muy bien me pide aparte calor después me pide acá un diarama PB entonces lo que yo voy acá primeramente solo tengo este dato acá tengo calidad y me pide presión cómo puedo sacar otra incógnita qué puedo hacer acá así que acá aplico la teoría que yo sé primeramente dijimos acá como es un sistema cerrado siempre que sea sistema cerrado qué tiene constante lo que es la masa es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado por lo tanto acá lo que digo es en la parte de acá la masa es constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado muy bien acá ¿qué me dice? me dice el enunciado un recipiente rígido entonces al decirme acá un recipiente rígido ¿qué es lo que hago acá? ¿qué digo? voy a fijarme acá siempre que sea un recipiente rígido o un tanque ¿qué son? son límite fijo ¿no? ¿y cómo trabaja el límite fijo? trabaja dijimos acá ¿cómo? a volumen constante por lo tanto el volumen del tanque es constante entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que acá lo segundo como es un tanque o un recipiente rígido el volumen total es constante coloquemos esto de color negro si la masa es constante y el volumen total es constante ¿qué masa es constante aparta? dijimos acá como la masa es constante y el volumen total es constante el volumen específico igual es constante por lo tanto lo que hago acá es lo que hago acá coloco acá volumen específico igual es constante entonces esto acá un poco más inclinado y de color rojo por lo tanto yo acá sé lo siguiente yo acá sé que el volumen específico 2 ¿a qué es igual? esto es igual al volumen específico número 1 y acá coloco esto acá y esto acá ¿cómo lo sé? porque sé que es un recipiente rígido y sé que un recipiente rígido trabaja siempre a volumen específico constante entonces hasta acá lo que hacemos es si quieren verlo así siempre que sea recipiente rígido tanque o recipiente herméticamente cerrado el volumen total es constante y con esto acá solamente va a ser manejo de tablas fórmula tabla y fórmula esto es lo más complicado tratar de leer interpretar el problema y lo demás a partir de acá es netamente mecánico ¿no? hasta acá alguna duda ¿está clara esta parte de cómo sacamos los datos del problema? ya entonces pasemos al siguiente si no hay dudas pasemos a la parte de acá una es tengo acá lo que son los datos ¿qué es lo que yo hago acá? lo que hago acá es lo siguiente ¿no? coloco el tema de los datos ¿qué tengo acá? presión 500 temperatura 250 ¿no? coloco acá estado número 1 la presión 1 ¿de cuánto va a ser? presión 1 igual a 500 kilopascales ¿no? aparte la temperatura 1 ¿de cuánto va a ser? 250 grados centígrados entonces coloco acá lo que es temperatura 1 250 y lo colocamos acá 250 grados centígrados aparte lo que es el volumen total es 0,566 metros cúbicos solo que vemos lo de la parte de acá entonces como tengo acá presión y tengo temperatura ¿qué es lo que yo hago acá? lo que yo hago acá es netamente ir a tabla ¿no? entro con esta presión de acá y saco de tabla lo que es el tema acá de la temperatura de saturación ¿no? así que acá vamos a tabla y sacamos lo que es temperatura de saturación ¿a qué tabla voy? a la que es la tabla una presión de 500 ¿no? por lo tanto voy acá a la tabla de saturación y voy a buscar el tema de la presión en acá tenemos lo que es la tabla A4 se encuentra lo que es temperatura ¿no? voy abajo y busco acá la tabla A5 ¿qué tengo en la tabla A5? tengo acá lo que es presión así que acá lo que hago es buscar 500 kilopascales ¿no? que en esta parte la encuentro en la parte de acá para 500 kilopascales ¿de cuánto es la temperatura? la temperatura es igual a 151,83 entonces lo que hago acá es colocar coloco acá temperatura la saturación era de 151,83 151,83 grados centígrados por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? la temperatura 1 hago la comparación lo que hemos avanzado en la yugantía 1 como acá la temperatura 1 voy a ver si es mayor o es menor ¿que qué? que la temperatura acá de saturación entonces ¿acá qué sería? ¿sería mayor o menor? 250 ¿es mayor que 151 o es menor? es mayor es mayor ¿no? y como esto es mayor ¿en qué estado me encuentro acá? me encuentro en el estado de vapor recalentado ¿no? entonces tengo acá lo que es el estado de vapor recalentado ¿y qué hago acá si me encuentro en vapor recalentado? yo entro a tabla con dos variables entro acá con la presión y con la temperatura ¿no? con esa variable ahí con esta presión y esta temperatura acá entonces acá lo que hago es colocar esto acá y esto por acá así que acá coloquemos esta ahí y entramos con la presión y temperatura y saco la tabla saquemos la tabla lo que es acá el tema de coloquemos acá sacando la tabla volumen específico y energía interna ¿no? acá coloquemos lo que es la tabla de vapor lo calentado ¿no? ¿y qué tabla va a ser eso? ¿cómo es? vapor lo calentado bajo la tabla busco la tabla A6 tengo acá la tabla A5 sigo bajando hacia abajo y acá tengo lo que es la tabla A6 en la tabla A6 ¿qué es lo que hago acá? voy a convertir ¿en qué tengo acá la presión? la tengo en megapascal y de cuánto es la presión que yo tengo acá kilopascales debo hacer una conversión y voy a empezar a convertir entonces acá para hacerlo más didáctico hacemos acá la conversión por si acaso un megapascal es igual a cuánto es igual a mil kilopascales entonces acá esto es acá y si lo podemos calcular es cuando sale esto más por acá y acá se va a simplificar lo que es kilopascales con los kilopascales acá y me queda en megapascal esto ¿cuándo va a ser? 0,5 megapascal y esta es la presión número 1 entonces lo que hago acá es colocar la presión 1 es 0,5 megapascal por lo tanto acá lo que es es igual a 0,5 megapascal y con esta presión acá es 0,5 megapascal lo que yo hago acá es ir a tabla con 0,5 y temperatura de 250 por lo tanto acá busquemos 0,5 como pueden ver acá ¿qué encuentro? una presión de 0,5 megapascal muy bien entonces ¿qué es lo que yo hago acá? así que acá coloquemos esto acá y esta parte de acá como pueden ver ya lo que hago es agarro mi regla voy a buscar ¿qué busco acá? la temperatura ¿de cuánto? temperatura de si me fijo acá yo quiero 250 grados centígrados por lo tanto ¿dónde encuentro 250? acá cerquemoslo más cerca si me acerco acá 250 se encuentra en la parte de acá 250 y esto acá entonces lo que hago acá solamente es interceptar ¿no? intercepto entonces acá lo que hacemos es con esta presión bajo abajo y con esta temperatura todo lo que se encuentra en este lado acá es el estado ¿de qué? de vapor yo calentado toda esta fila acá es vapor recalentado ¿no? entonces ¿qué tengo acá? ¿cómo se es? si puedo ver acá arriba ¿qué tenía? arriba tengo lo que es acá el tema de volumen específico lo que es energía interna entalpía y entropía pero para el primer parcial solamente voy a sacar lo que es volumen específico y energía interna ¿no? así que si voy hacia abajo a la presión de 0,5 lo que a mí me importa acá es este volumen específico acá ¿no? que es 0,47443 ¿no? por lo tanto acá coloco lo que es lo siguiente tabla A6 y acá coloco lo que es el volumen específico número 1 volumen específico número 1 que es igual ¿a cuánto? 0,47443 entonces acá coloco lo que es 0,47443 muy bien y en la parte acá lo que es energía interna ¿cuánto va a ser? 2,723,8 entonces acá lo que hago es lo cargo acá coloco lo que es energía interna número 1 esto es igual ¿a cuánto? así que acá colgamos el resultado ¿no? 2,723 23 ¿cómo a cuánto? sería 0,8 ¿no? y colgamos acá la unidad la unidad ¿en qué está medido? esto acá está medido en lo siguiente kilojoule sobre cada kilogramos y acá lo que es el volumen específico ¿qué está medido? esto acá está medido en lo siguiente metro cúbico sobre cada kilogramos entonces acá sobre cada kilogramos y como pueden ver que hice acá solamente saqué de tabla ¿no? ¿cómo saqué de tabla acá? lo que hacemos ahora es netamente reemplazar en una fórmula esto saca y bueno ya tengo acá lo que es volumen específico y tengo lo que es energía interna ¿qué es lo que hago acá? ¿qué me falta encontrar? me falta encontrar lo que es el tema de la masa ¿cómo encuentro la masa? tengo acá lo que es el volumen total del recipiente y tengo acá lo que es el volumen específico ¿cómo encontraría acá el estado de lo que es la masa? ¿con qué fórmula? si yo me voy acá a lo que es la fórmula tengo lo que es acá el volumen específico y de esta fórmula y de esta fórmula nacen lo que son estas dos fórmulas acá solamente despejarlo si yo quiero encontrar lo que es masa ocupo esta fórmula acá entonces esta acá la voy a copiar y la reemplazo en la parte acá con la fórmula acá muy bien entonces esta fórmula acá copiamosla de color rojo y lo reemplacemos así que acá lo que es el volumen total o el volumen 1 y acá lo que es el volumen específico acá lo que es volumen específico 1 entonces todo esto acá de color rojo y reemplazamos lo que son los datos esto acá es color negro de cuánto acá es el volumen total el volumen total vale 0,566 metros cúbicos esto acá lo voy a copiar lo ponemos acá arriba y el volumen específico cuánto vale 0,47 443 metros cúbicos de cada kilogramos entonces lo ponemos acá acá que es lo que hacemos simplificamos lo que son las unidades metros cúbicos se va con qué con los metros cúbicos acá abajo y qué me queda acá me queda lo que son kilogramos entonces acá si simplifico y si lo calculo esto cuánto me sale sacamos la calculadora y calculamos 0,566 abajo que me queda que tengo 0,47 443 1,1930 lo que vamos acá 1,1930 kilogramos y ese que sería es el valor de la masa entonces ¿qué hago ahora? ya tengo acá lo que es el estado inicial o el estado 1 me falta hacer lo que es el estado 2 ¿qué me pide acá? me pide encontrar la presión final ¿cómo encuentro acá la presión final? la encuentro de la siguiente forma primeramente ¿qué tengo acá? yo sé que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 por lo tanto esta acá la voy a copiar y lo pongo en la parte de acá volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 esto que sería el estado 2 o el estado final ¿qué más tengo aparte? ¿de cuánto vale acá el volumen específico 1? vale lo que es 0,47 443 metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces acá copio este valor de acá y tengo lo que es acá volumen específico ¿qué más tengo aparte? sé que acá va a ser la calidad igual a 1 y es vapor saturado entonces esto acá lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá por lo tanto como sé que acá me encuentro en vapor saturado entonces ¿qué digo acá? siempre que sea vapor saturado ¿qué dijimos? el volumen específico 1 que era igual cuando era vapor saturado era igual al volumen específico del vapor por lo tanto este volumen específico acá ¿a qué es igual? esto acá es igual al volumen específico del vapor si quieren verlo así bueno esto acá borramoslo y acá colocamos lo que es esto es igual al volumen específico del vapor 1 1 acá lo que es 2 y acá lo que es igual al vapor ¿no? esto ¿por qué? porque es vapor saturado ¿no? por eso acá es vapor ¿no? entonces yo entro a tabla con este volumen específico acá y lo que hago es sacar la tabla por lo tanto saco de la tabla lo que es la presión la temperatura y la energía interna así que acá lo que hacemos es de la tabla ¿qué tabla? de la tabla a 5 ¿no? entonces con este volumen específico acá que pueden ver del vapor ¿qué vale cuánto? 0,47443 voy a tabla a esta tabla acá voy subiendo arriba y voy a la tabla acá voy a buscar ese volumen específico en la tabla a 5 que se encuentra acá en esta columna acá a ver ya en esta columna acá que pueden ver voy a buscar ese volumen específico hacia abajo ¿de cuánto? que tenga ese valor el valor acá va a ser de 0,47443 ¿no? entonces vayamos buscando voy buscando 0,47 ¿y qué tengo acá? me pillo que tengo acá lo que es 0,49 y 0,46 ¿qué quiero yo? yo quiero encontrar lo que es el valor de 0,47 no 46 ni 49 por lo tanto acá lo que hago es debo hacer una interpolación entonces hacia acá esto acá borremos todo y acá lo que hago es interpolar ¿cómo hago eso? a ver esto acá ponemos acá y acá lo que hago es agarro esto y comencemos a recortar ya entonces acá hago cuando digo interpolación que seguramente el valor que yo quiero encontrar se encuentra en la mitad es decir yo quiero encontrar un valor acá una presión que se encuentra en la mitad se encuentra en el rango de 435 la temperatura igual a lo mismo se encuentra dentro de ese rango yo lo que tengo acá el volumen específico se encuentra dentro de este rango acá entonces lo que hago acá son simples pasos así que acá para hacer esto acá lo que hacemos es una interpolación lo que hago interpolación y esa interpolación ¿cómo la hago? mediante la calculadora agarro la calculadora y acá lo que hago son 4 pasos a ver esto que lo tengo acá en la parte de acá ya esto acá son los pasos así que esto acá copiémoslo en la parte de acá ya esto evitémoslo y lo mismo en la parte de acá entonces son los pasos acá lo que hago para interpretar ahora mi calculadora hago los pasos que tiene esto como primer paso ¿qué es lo que haría acá? aprieto acá lo que es el botón model el botón model aprieto eso el segundo paso que hago acá el botón stat busco acá stat donde se encuentra en el número 3 lo que acá stat ¿cuál es el tercer paso? aprieto acá el botón A más B X ¿dónde se encuentra ese? se encuentra en la opción 2 A más B X luego acá opción 2 y acá tengo lo que es el cuadro X y Y para mí ¿qué es lo que yo hago acá? lo que yo hago acá es tocar como pueden ver acá lo que hago acá en la hoja interpolación y acá en la interpolación lo que vamos a hacer es colocar el valor ¿qué quiero interpolar? quiero acá hacer una interpolación con lo que es volumen específico y sacar lo que es el tema de presión colocamos acá lo que es volumen específico entonces acá un poco más clínado y colocamos su perspectiva unidad a ver esto acá ya entonces esto damos la ecuación y la unidad de esto ¿qué va a ser? la unidad de esto es metro cúbico sobre cada kilogramos metro cúbico sobre cada kilogramos esto tengo acá y yo quiero encontrar lo que es la presión que se encuentra en kilopascales entonces acá lo que hacemos es colocar en la parte de acá la presión va a ser medido en kilopascales así que acá colocamos lo que es la presión y eso está medido en lo que es kilopascales muy bien después ¿qué es lo que hago acá? ¿qué tengo en la tabla? yo acá como pueden ver tengo lo que es 0,49333 así que acá coloco lo siguiente 0,49333 ¿qué más? tengo abajo abajo tengo lo que es el valor de qué 0,46242 así que acá coloco eso 0,46242 entonces ¿qué más sigue? 24 ya para esta presión arriba para esto acá para este volumen específico 0,49 ¿de cuánto es la presión? 375 coloco acá presión acá de 375 para esto acá para el segundo ¿de cuánto es la presión? va a ser de 400 por lo tanto en la parte de acá lo que voy a escrocar coloco acá lo que es la presión de 400 ¿y qué quiere encontrar? yo acá quiero encontrar a ver esto menos ahí y bueno corner yo acá quiero encontrar lo siguiente a ver acá un poco más de espacio y acá lo mismo ya quiero encontrar el volumen específico de 0,474413 que se encuentra ¿dónde? se encuentra acá en la mitad es lo que yo quiero encontrar así que esto para mí hace la interpolación esto de rojo y quiero encontrar cuánto vale esta X de acá lo que yo hago acá es aplicarlo agarro acá lo que es la calculadora como tengo acá el cuadro de X y Y ¿qué es lo que hago? en X introdujo acá lo que se encuentra 0,49133 abajo 0,46242 a este costado 3,75 abajo 400 entonces aprieto acá el botón hacer ¿cuál sería el otro paso? después de eso aprieto el botón hacer ¿cuál es el otro paso? muy bien agarroca el botón hacer el quinto paso coloco la X intermedio acá hago referencia yo de cuánto quiero interpolar esto acá voy a colocarlo en la calculadora agarrocalculadora lo que es 0,47443 como lo que es ¿qué paso? el quinto paso ¿qué sigue? después el sexto paso aprieto el botón Shift el botón hasta arriba el séptimo paso aprieto lo que es el botón 1 de acá el octavo paso aprieto el botón Rec busco acá Rec donde se encuentra en la opción 5 luego acá opción 5 Rec el noveno paso la Y que tiene acá un sombrero de arriba busco acá donde se encuentra eso en el número 5 acá y como décimo paso que aprieto aprieto el botón igual y aprieto acá lo que es el botón igual de cuánto es la presión 389,6 así que acá ¿cuánto vale? así que acá lo que coloco es X ¿cuánto valdría? acá lo que es X vale un valor de 389,6 389,6 kilopascal por lo tanto lo que hago acá es tocar coloco acá la presión entonces acá colocamos la presión 2 ¿cuánto vale? la presión 2 tiene un valor y esto acá de bueno color negro y eso vale lo que es 389,6 kilopascal 389,6 kilopascal y esa es la forma de cómo hacer una interpolación ¿mediante qué? mediante acá la calculadora la otra forma que ustedes pueden ocupar la recta es decir Y2 menos Y1 X2 menos X1 multiplicado por X menos X1 más Y1 esa es la otra forma de cómo hacerlo ¿se puede hacer interpolación por calculadora o se puede hacer como dice a mano ambos son los mismos ¿no? entonces acá alguna pregunta de cómo hacer interpolación ¿quedó clara esta parte? ¿no? ¿no? ya entonces ¿qué sigue ahora? debo hacer acá la interpolación ¿de qué? de la temperatura y energía interna por lo tanto acá lo que hago es colocar temperatura 2 que es igual acá lo que es temperatura 2 es igual a temperatura ¿de qué? a temperatura de saturación es igual a T de saturación ¿y cómo encuentro eso? haciendo lo mismo una interpolación el mismo caso si quieren ver acá copiemos tal cual se encuentra esto y acá abajo coloquemos lo que es la otra interpolación entonces coloco acá lo que es temperatura y se mide esto en qué en grados centígrados coloco acá grados centígrados ¿qué cambia acá? acá cambia lo que es esto acá si ustedes pueden ver en la tabla 2 perdón la tabla A5 que hacemos acá la tabla 5 que tengo acá para este volumen específico de cuánto es la temperatura 141,3 así que acá coloco lo mismo acá coloquemos lo que es 141,3 y para lo que es 0,46 ¿cuánto vale? en 0,46 vale lo que es 143,61 por lo tanto acá coloco lo que es 143,61 es como lo saqué lo saqué acá de la tabla entonces hago el mismo procedimiento tal cual el mismo paso acá puedo aplicar hago acá los 10 pasos o también puedo simplificar como tengo acá la calculadora ya los datos ¿qué es lo que hago? aprieto acá el botón AC después aprieto el botón SHIFT aprieto el botón 1 y acá el botón 2 que es los datos que ya han guardado la calculadora entonces acá lo que hago es cambiar acá cambia ¿cuánto? 141,3 abajo 143,61 entonces acá aprieto el botón AC y en cuánto quiero hacer la interpolación 0,47443 después que aprieto SHIFT 1 5 5 y lo igual y lo que estoy interpolando ¿cuánto vale? 142,65 como pueden ver la X se encuentra ¿dónde? se encuentra en medio se encuentra en ese rango ahí entonces ¿cuánto valía? 142,65 142,65 esto es grado centígrado por lo tanto acá ¿cuánto vale? 142,65 grado centígrado hago lo mismo ¿con qué? con la energía interna 2 así que acá lo que hago es colocar como es vapor saturado ¿qué dijimos acá? energía interna 2 que es igual a energía interna del vapor colocamos acá que es igual al vapor y esto es igual ¿a qué? lo mismo agarro acá la tabla a 5 y como pueden ver lo mismo energía interna que se encuentra en la parte de acá del vapor en esa parte de acá lo que hago es colocar para este volumen específico ¿cuánto va a ser? 0,2559 y para el otro 0,25531 el mismo procedimiento acá lo que hago es aprieto a C shift 1 a la opción 2 de datos y acá cambio lo que es en la Y ¿cuánto coloco acá? coloco el valor ¿no? 2,550,9 y acá 2,553,1 después aprieto acá el botón a C y ¿qué quiero hacer en la interpolación? quiero interpolar ¿a qué valor? al valor de acá de 0,47443 aprieto shift aprieto 1,55 le doy acá lo que es igual ¿y cuánto vale? 2,552,186 coloco ese valor acá 2,552,186 186 y coloco acá lo que es la unidad ¿qué unidad? kilojoules de cada kilogramos ¿no? entonces acá coloquemos esa unidad después lo que hago acá es directamente este de acá lo que hacemos es calcular la primera ley ya tengo todo ¿no? ¿qué me pedía después el enunciado? me pedía acá presión final encontrar acá la presión final ¿de cuánto es la presión final? la presión final tiene un valor acá de 389,6 ¿qué sería este valor de acá ¿no? colocamos acá esto sin relleno y de esa forma encontré lo que es la presión final ¿qué me falta ahora? me falta encontrar acá lo que es el tema del del tema del calor ¿cómo encuentro acá el tema del calor? aplicando la primera ley de la termodinámica ¿no? ¿cuál es la primera ley? la primera ley en la fórmula acá que se encuentra acá entonces acá por este caso es kilojoules para ustedes es kilojoules y acá es kilojoules kilojoules para elijantelo ¿no? ya entonces lo que hacemos acá es lo siguiente aplico esta fórmula acá y la reemplazo en la parte de acá es decir colocamos acá lo que es primera ley y reemplazamos los datos así que acá colocamos lo que es acá arriba primera ley ¿no? así que acá lo que es primera ley primera ley para un sistema cerrado y esta primera ley de acá es esto abajo así que acá colocamos esta fórmula acá ¿y qué dijimos acá? siempre que sea un recipiente rígido la parte de acá si ustedes recordarán no realiza trabajo no hay trabajo a no ser que tenga acá lo que es un agitador o una paleta si tiene acá lo que es agitador o tiene paleta resina hay trabajo pero si no tiene agitador ni paleta no hay trabajo como acá no hay nada como pueden ver ustedes no hay acá si hubiera esto a ver colocamos acá si hubiera esta cosa acá hay trabajo si hubiera esta cosa acá que es una resistencia también hay trabajo pero como no hay nada y está vacío el trabajo que es igual el trabajo es igual a cero ¿por qué? porque no hay un cambio de volumen entonces la parte de acá lo que hacemos es colocar el trabajo acá es igual a cero esto se llega a despreciar y que me queda acá me queda lo siguiente esto acá se elimina y lo que es acá el tema de la energía interna esto que es energía interna total aquí es igual a la masa multiplicada por la variación de energía interna específica que sería acá energía interna final del estado 2 menos energía interna inicial del estado 1 entonces acá colocamos esto hacia acá de color negro y reemplazamos los datos muy bien reemplazamos acá el tema de los datos y veamos que nos queda de cuánto la masa la masa es 1,1930 kilogramos esta masa acá la voy a copiar la ponemos acá en el hint 3,2 cuánto vale 2,552 este esto acá así que esto acá lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá menos energía interna 1 cuánto vale 2,723,8 entonces esto acá copiamos lo ponemos acá de cuánto es la unidad kilojoules de cada kilogramos entonces acá colocamos lo que es esta unidad y acá se va a simplificar la unidad kilogramos acá se va a simplificar con qué con los kilogramos acá abajo y que me queda acá me queda lo que es kilojoules por lo tanto en la parte de acá si ustedes lo pueden calcular o lo calculamos se ve acá 1,1930 multiplicado por no 1,1930 multiplicado por lo que es 2,552,186 menos 2,723,8 cerramos paréntesis y cuánto vale menos 204,74 estamos acá menos 204,74 qué unidad la unidad de kilojoules colocamos acá kilojoules y eso es el inciso B el entrador así que acá este cuadrado lo ponemos en la parte de acá y esto es lo que es el inciso B de cuánto es el calor por qué acá se le dio negativo por qué fue negativo qué decía el enunciado el enunciado acá decía que se enfría siempre el enunciado diga se enfría de cuánto es el calor el calor acá es negativo si el enunciado me decía se calienta acá se dice sí positivo y de esa forma encontré lo que es el inciso B inciso A la presión inciso B acá el tema del calor hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta ya entonces acá lo que es el diorama lo que vamos a hacer acá esto va a ser la identidad presencial porque me va a flujer en computadora si con esto estamos a nivel bien